Buenas, aquí llegamos a una parte para pelear contra Deathstroke, que es Slayer. Bueno, este es un militar, se supone, es militar. Muy viejo. Toma, hermano. Yo estoy sacando la mugre. No, no soy para nada poderoso. No me estás quitando ninguna cantidad de vida. Siete golpes. Sorprendente. Este igual que yo. Igual que Batman me refiero. Toma, toma, toma. No. Ya saqué la máscara. Toma. Te gustó ese golpe, ¿no? Uh, pero si no... ¿Qué es eso? What? Toma. Te creí muy choro, ¿acaso? Mejor acabo. Este no es fuerte. Es débil. Me estoy sacando, pero la... Toma. Toma. Le aprieto la E. Como que... Es muy monótono esta batalla. Una barrita, dos barritas, tres barritas y... Y... Cuatro, ¿no? Cuatro, ¿no? Ah, no. Me gusta esto. El nuevo golpe. No es fuerte. Au. Uy. Está como... Está nítico esto. Toma. Cuatro, ¿no? Cuántas barritas le bajo. Le bajo bastantes. Ah. Militar. Bueno, como les iba diciendo, es como un militar que tuvo como... es como malo, entonces no se que le paso y quiere levantar a Batman para tener mucha fama y ser rico. Y es lo que le había propuesto Máscara Negra. Máscara Negra le puso precio en la cabeza de Batman. Y Slade es uno de ellos. ¿Qué hago? ¿Ya le cade? Un poquito fácil. LOL ¡Sáquale la mugre ahí está! Gacha, el pingüino. No puedo permitir que el pingüino escape. Tengo más cosas que preguntarle. Ok. Ya se fue. La batalla contra Slade. Deathstroke, en otras palabras. Me dio su arma. Pues su arma. Oye, es fácil. Me gana su arma. La tremenda arma. Bueno. Este fue el primer post. Si uso el dispositivo de Deathstroke podré llegar al batalla. Nada que decir. Soy su primer Superman. Tengan unas buenas tardes. Hasta pronto.